Estoy a punto de entrar por mi segunda dosis. Estoy un poco nerviosa, pero muy emocionada. Ya les contaré. Estoy aquí en UCSF, que va a ser diferente para los demás. Y estoy aquí porque soy estudiante de UCSF. Pero al final, el punto es que todos nos pongamos la vacuna. No importa dónde. Estoy aquí y ya me toca mi vacuna. ¡Ah! ¡Qué nervio! ¡Qué emoción! Ahorita me acaba de preguntar la enfermera que si tuve alguna reacción a vacunas antes, si soy alérgica a algo, si tuve alguna reacción a la primera dosis de la vacuna cuando me tocó. Y pues no, a mí no me pasó nada. Me dolió un poquito el brazo. Entonces, pues ya estamos listos. Siempre hacen este tipo de preguntas de seguridad para asegurarse que la vacuna funcione y pues si, por ejemplo, tienes unas alergias muy fuertes o alguna cosa así, estén listos. Pero, como sabemos, son unas vacunas muy seguras. Nada más son protocolos que se tienen que seguir. Me está poniendo alcohol, como en cualquier vacuna, desinfectando el área. Y tiene la curita lista para cuando me toque el piquete. Me está enseñando la vacuna para que vea que es nueva, que está cerrada y que la jeringa es nueva. ¡Uy! Ahí voy. Un masajito. Un masajito, porque la vacuna va en el músculo. Este es un tipo de vacuna que se inyecta en el músculo. Como si nada, ni se sintió. Digo, yo tuve mucha suerte también. ¡Y listo! Y listo. ¡Ya está! Ahora tengo que esperar 15 minutos aquí en el cuarto en donde me vacunaron, solo para checar que no me salga ninguna reacción alérgica. Y aquí en el cuarto, ahorita estoy sola, pero normalmente está más gente esperando. Entonces, cuando a ustedes les toque la vacuna, también van a tener que esperar 15 minutos. Entonces, hay que planear un poco para eso. Y todo eso es solo para su seguridad. También, cada vez que te vacunan, te dan una lista de las posibles reacciones que podrías tener a la vacuna. A mí me acaban de decir que, como es mi segunda dosis, me podría dar síntomas como de gripa. Podría tener un poco de calos fríos, podría tener un poco de dolor de cabeza, tal vez un poquito de fiebre, pero que no pasa nada. Que se me va a quitar en un día. Y todo eso significa que la vacuna está funcionando y que mi cuerpo se está preparando para lucharlo. Aparte, lo que está bien es que con tomar líquidos y aparte Tylenol o un paracetamol, se te quita y te sientes mucho mejor. Estoy aquí con Stephanie, que me acaba de vacunar. Ella, ¿a cuánta gente vacunas? Por lo menos a 75 a 100 personas cada día. ¿Cada día? ¿Y alguna vez has visto algo así, una reacción fea? La mayoría de la gente, todo está bien después de los 15 minutos y se van a su casa. ¿Y qué sientes trabajando en esto, ayudando a vacunar a la gente? Es un sentimiento muy bonito sabiendo que estás ayudando a la comunidad y eres parte de la solución de parar este virus. Es un sentimiento muy bonito. Y si les podrías decir algo a los latinos de San Francisco, ¿qué les dirías? Que se vacunen, que la vacuna es segura y que no tengan miedo. Exacto, no hay que tener miedo. Luego vamos a platicar un poco de cómo funciona la vacuna y van a ver, no hay nada que temer. Y poco a poco vamos a empezar a regresar a hacer las cosas que queremos hacer. Yo, como les platicaba, lo que más emoción me da es poder volver a abrazar a mi abuela. A ti que era lo que más emoción te daba de vacunarte. Poder hacer cosas que antes ir a la tienda sin preocuparte, que te puedes infectar. A mí todavía hay esa poca posibilidad de que te puedas infectar, pero sabes que ahora estás un poco más segura, que puedes ir a hacer las cosas, tus mandados sin preocuparte. Sí, es muy emocionante. Es como quitarse ese peso de encima, ¿no? Sí, correcto. Y también saber que protegemos a los demás cuando nos vacunamos nosotros. Y que no pasa el gratificante, un sentimiento gratificante. Perfecto. Oye, ¿y trabajas en esto todos los días de la semana? Sí, trabajo 12 horas al día, 4 días por la semana. Entonces vacuna como a 400 personas a la semana. Órale. Ya llevo miles que he vacunado. ¿Miles? Es impresionante el trabajo que está haciendo Stephanie, que me está platicando que sus papás son de México. Entonces que estamos muy, muy orgullosas de ser latinas y de estar ayudando a combatir el virus que nos ha pegado duro a esta comunidad. El riesgo de infectar a otra persona es mucho más, menos que antes, ya después de tener tu vacuna. Sí. Entonces es un poco como el tema de las máscaras, ¿no? O sea, me protejo yo para proteger a los demás. Y como latinos, pues ya sabemos que nuestra familia y nuestra comunidad es de lo que más nos importa. Entonces, pues, hay que vacunarnos todos para poder regresar a comer tacos o no sé qué es lo que les gusta comer. Miren, y aquí adentro en el cuarto que me vacunaron hay este como panfletito que se llama Be Safe, como muy seguro o estar seguro. Y es de la CDC. Y entonces te registras con tu celular y diario te preguntan después de tu vacuna ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Tienes fiebre? ¿Tienes esto? ¿Tienes el brazo rojo? O cualquier como reacción que pudiste haber tenido. Y eso se lo mandan a miles y miles de personas. Acuérdense que estamos vacunando... Bueno, yo no, pero se están vacunando como un millón y medio de personas al día. Imagínense, eso es muchísisísimo. Entonces, si todas esas personas reportan cómo se sienten, así vamos generando información y las autoridades de salud pueden decir ¡Ay! A 10 personas hoy les dolió el brazo mucho. A 20 personas les dio fiebre. Y entonces así vamos aprendiendo cómo la gente reacciona a esta vacuna. Mucha gente nos pregunta ¿Qué pasa si ya me dio coronavirus? Y es como, bueno, pues tal vez mi cuerpo ya tiene inmunidad. Pero no es suficiente. Las vacunas son tan poderosas que ayudan más que una enfermedad. Aparte, se ha demostrado que si ya te dio coronavirus y te vacunas, sirve todavía mejor. Entonces vas a estar más protegido que el resto de nosotros. Tal vez por ahí también vas a leer o ver algo que diga que una dosis es suficiente en Estados Unidos todavía no aprueban eso y las recomendaciones y lo que se ha estudiado en los clinical trials y en el laboratorio son dos dosis. Entonces es muy importante completar el esquema. Entonces, ¿cuánto se va a tardar en hacerme efecto la vacuna? Como me acaban de poner la segunda dosis, me voy a esperar como entre una y dos semanas para tener 95% de efectividad de la vacuna. Esto es increíble, ¿eh? De todas las vacunas que existen, muy pocas tienen tan alta efectividad. Y aunque tuvieran más baja, esta efectividad habla de enfermedades leves, o sea, como si fuera una gripa. Pero todas las vacunas de las que tenemos estudios demuestran que bajan la hospitalización y la enfermedad grave en un 100%. Entonces no importa qué vacuna te pongan realmente, la marca no va a importar, porque solo están aprobando todas aquellas que sí ayudan y que sí sirven. Mucha gente está preguntando, y esto es algo que yo he visto mucho en Facebook y en las noticias, que una vez que nos vacunemos vamos a tener que seguir teniendo cuidados y usar máscaras. Entonces, antes que nada, hay que ver los dos lados de ese problema. Sí vamos a tener que seguir usando máscaras porque no sabemos quién se ha vacunado y quién no. Entonces, pues, hay que seguir cuidándonos y cuidando a los demás. Pero hay muchas cosas que sí vamos a poder hacer. Con protección, pero con seguridad. Y es lo que estábamos platicando Estefan y yo, ¿no? Una vez que todos estemos vacunados, ahorita creo que como el 17% de Estados Unidos está vacunado. Eso tiene que crecer y va a crecer rápido. Entonces nos vamos a tener que esperar más. A mí me tocó la vacuna de Pfizer. Ahorita, o sea, hasta el día de hoy, están poniendo la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna. La vacuna de Pfizer te pone la primera dosis y luego 21 días después te ponen la segunda dosis. La de Moderna es un poquito más, una semana más. Entonces es el día 1 y luego la segunda dosis el día 28. Las dos vacunas funcionan con una tecnología nueva, pero que se ha estudiado durante años. O sea, no es que se desarrolló ahorita. Nada más son las primeras vacunas aprobadas que tienen esta tecnología, que se llama RNA mensajero. Y es algo impresionante. Es un, te inyectan un mensaje que va directo a tus células y el mensaje les dice, oigan, ¿por qué no hacen esta proteína que genera anticuerpos en el cuerpo? Y luego se desintegra. Entonces esa molécula no se queda flotando en tu cuerpo. He oído muchas cosas de que si va a afectar la fertilidad, que si va a afectar la capacidad de tener hijos, que si en un futuro nos van a modificar el código genético, pero eso no es cierto. Porque una vez que tu cuerpo recibe tus células, lee ese mensaje, esa molécula desaparece de tu cuerpo. Esto es un proceso que nuestro cuerpo hace todos los días, todo el tiempo, con diferentes proteínas de manera natural. Entonces los científicos muy inteligentes dijeron, hay que usar esta tecnología que es del cuerpo, o sea, es biotecnología, ya existe adentro de nosotros, imitarla para hacer protección contra el coronavirus. Estas dos vacunas no tienen virus. Es imposible enfermarte de coronavirus si te inyectan esto, porque no tiene virus. No existe adentro de la vacuna el coronavirus. Entonces no te puedes infectar si te ponen estas vacunas. Ya voy de salida, ya me vacunaron. Me estaban platicando que vacunan alrededor de 700 personas al día, siete días a la semana en esta clínica. Imagínense, es muchísimo. Qué emoción. Ya les platicaré mañana cómo me va, pero estoy muy contenta de poder estar vacunada.